La Municipalidad del Cusco tomó la acertada decisión de brindar un merecido reconocimiento a los ocho panaderos más antiguos y con más de 30 años de trayectoria de toda la región por su sacrificada y ardua labor en la actividad de la panadería, ceremonia que se llevó a cabo este último viernes 1 de marzo en la Sala Tipón de Palacio Municipal. Claro que sí, el día de hoy le brindamos un reconocimiento a los panaderos más antiguos de nuestra provincia y también de provincias de nuestra región, estamos felices de apoyar en la reactivación económica de ellos, pero también de reconocer el trabajo que ellos hacen, ellos difunden nuestra cultura y nuestras tradiciones y hay personas que llevan haciendo pancitos, sus maicillos, sus empanaditas más de 50 años, por supuesto es digno que la Municipalidad les tribute el reconocimiento que ellos se merecen. Fueron ocho los panaderos de las provincias de Cusco, Paruro y Canchis, entre ellos la señora Sofía Esperanza Garriazo, viuda de Jiménez, Luz Marina Latrista Rosas, Lucrecia Rosas de Díaz, Damiana Quispe de Guamantalla, Segundina Ancasi Ancaipuro, Demetrio Guamaní Muñoz, Uriel Juno Puma y Simeona Cruz Chaparro, quienes recibieron un reconocimiento por su noble trabajo con la harina y las sacrificadas amanecidas para la elaboración del delicioso pan y variedades. Sí, es muy gratificante, es un orgullo para nosotros y queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle de sobremanera al general Pantoja, a toda su junta de edil, por este reconocimiento que de verdad nos orgullece y que seamos reconocidos con tremenda autoridad. Muchas gracias a la Municipalidad Provincial de Cusco y a todo Azpán también, ¿no? Muchas gracias. Así mismo se dio a conocer que los maestros panaderos se preparan para participar de las ferias y diversas actividades promovidas por la Comuna Provincial por Semana Santa en las plazas más representativas del distrito. Muestra del compromiso y trabajo articulado que impulsa la primera autoridad provincial, Luis Beltrán Pantoja Calvo, en favor de la reactivación económica de la población cusqueña. Claro que sí, nosotros en todas las actividades del año se les dan las facilidades. Ahora estamos preparándonos para que ellos puedan vender sus productos para la Semana Santa, que ya es la fecha más próxima, y a lo largo del año se les dan siempre las facilidades porque nosotros queremos también que ellos generen su propia economía. Municipalidad Provincial del Cusco. Cusco, Jatunyacta.